Glocal es una feria de gastronomía enfocada en los cocineros y en los productores y el fin de Glocal Festival y el Glocal Movimiento es volver a Medellín y Antioquia como región, destino gastronómico en Latinoamérica. Bueno, la feria empieza a finales de septiembre, desde el 24 empieza el Restaurant Week, la feria es ese fin de semana y es en el Jardín Botánico, la entrada vale 15 mil pesos y cualquiera puede asistir. Los stands son de cocineros, tienen el nombre del cocinero, es decir que no es necesario que el cocinero sea un emprendedor o que vaya en representación del restaurante porque lo que queremos es que el cocinero proponga a partir del producto colombiano, street food colombiano. Glocal es pensar global, actuar local, eso significa tener una conciencia ambiental, una conciencia de humanidad, una conciencia de muchas situaciones que están pasando hoy en el mundo y que a partir del consumo local y de actuar local podemos transformar y globalizar mejor. Sí, es una feria de productores, es una feria de cocineros y realmente lo que queremos es que si alguien quiere hacer, inclusive cocina de otros países, lo haga pero siempre teniendo en cuenta que debe tener productos locales y estarlos usando. Mis papás, hace nueve años empezamos con el proyecto de mercados y productos orgánicos, empezamos primero con la desinfección de suelos, cero insecticidas, cero pesticidas, cero productos químicos para hacer crecer el producto. Utilizamos más que todo es como los mismos abonos que nos proporciona la naturaleza, hojarasca, los mismos desechos de la cocina, son productos orgánicos que no son nada contaminantes para la ciudad. Los productos los distribuimos básicamente en los mercados campesinos, en la uva del tesoro los domingos y en el parque de la floresta los sábados, desde las seis de la mañana hasta las una de la tarde. Feliz de poder alimentar la ciudad y darle al consumidor final productos limpios, es que yo traerle al consumidor un producto nada más por vendérselo o por conseguir dinero o no. Lo más gratificante es que el consumidor final pueda llevarse un producto limpio, que lo pueda consumir con tranquilidad, que se pueda cuidar de una u otra manera cuidando productos buenos. Hola, soy Juan Manuel Barrientos, chef del restaurante El Cielo y los invito a Glocal Food Fest en septiembre del 2018. Glocal Food Fest en septiembre del 2018.